Todos los puntos de la partida, únicamente el número 7 Largan en la primera metrancelada delante de la noche DJ en la segunda colocación a su contado Bertino, en la tercera colocación lo hacía Gorera En la cuarta, Kuki, en la quinta, no hace campar Y en la sexta, lo hace sereno a su contado Di Polino, lo hace que no le tomaron contacto Sobre el que no recono, no viene a checar a la delante de la DJ Y en la segunda colocación el favorito Bertino, en la tercera colocación Lo hacía Gorera, en la cuarta, Camparri en la quinta, Kuki Más atrás lo hace el debutante sereno a su contado Y Colino, no sé qué plan le van a tomar contacto Sobre la recta en cuenta Con complicaciones, Camparri que no toma la marcha Tomaron contacto sobre la recta en cuenta Freya Valencia, es la delante de la disaida Con química de ventaja, sobre el favorito Bertino, en la tercera colocación Lo hacía Gorera, en la cuarta, Camparri En la quinta lo hace Kuki Por fuera lo hace, Nicolino que no toma la carrera Los ejemplares a mano contacto sobre los últimos mil metros de carrera Siempre Daniel Brandalice, con ella enseñando el camino Gano, Bertino, en el favorito Bertino, en la segunda colocación En la tercera lo hace Más atrás, a Gorera, en la cuarta colocación Camparri, más adelante se coloca Sereno, quiere acortar la distancia Nicolino, los ejemplares a mano contacto Sobre el último codo Imponente y ella ahí en la delantera Bertino, en la segunda colocación Quiere acortar la distancia, Gorera En la cuarta lo hace Nicolino, más atrás lo hace Sereno, en la fila Y los juntos perdedores van a tomar contacto Sobre el último codo DJ, lo hacía fiesta en la delantera Bertino, a Gorera, en la tercera colocación Y tomaron contacto Con el tiro derecho fiel Cuatrocientos metros metros Y los ejemplares a la distancia, los ejemplares a la distancia Se define el clásico y llegará la bandera Más atrás, a la distancia y en la delantera Bertino, más atrás lo hace 100 metros para la corte Y los juntos perdedores van a tomar contacto Cómo va a tener que ir a la corte ¡Gracias por ver el video!